Por más discreta que quiso hacer su boda, en Guatemala, el funcionario Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, con Carla Onfrey, consejera del Instituto Nacional Electoral, ahora este enlace de amor está en la boca de todos, luego de que sus invitados fueron detenidos y revisados en un avión privado. Resulta que el sábado 6 de noviembre, el dueño del Universal, Juan Francisco Ale Ortiz, la secretaria de Turismo Capitalino, Paola Félix Díaz y el productor artístico Alejandro Gou, quienes fueron requeridos al evento social y se les pidió mayor discreción, decidieron trasladarse en un avión oficial, asunto por el cual fueron criticados, ya que son vehículos del gobierno. Sin embargo, la detención ocurrió cuando llevaban consigo 35 mil dólares en efectivo divididos en sobres, dinero que no habían declarado. Asimismo, aseguraron que el efectivo era del propietario del medio de comunicación. Ante el escándalo, sin que se lo pidieran, Paola Félix Díaz presentó su renuncia el lunes 8 de noviembre, donde Claudia Sheinbaum se la aceptó con el famoso argumento de la 4T sobre la austeridad. Luego, se anunció este 9 de noviembre la renuncia del recién casado Santiago Nieto, y en su lugar quedó Pablo Gómez Álvarez, mismo que fue partícipe del movimiento estudiantil de 1968 y fue diputado del Congreso de la Unión por parte de Morena. Informo para el Sistema de Noticias TV Libertad, Anaís Mireles.